El regreso de Killers Crew, Company Records México. Somos los reyes, hay que respetar nuestras leyes, DJ Strong, Waker DJ, SUTANES DEL ORIENTE, ESTO RICKY. Dale duro, duro, duro. Para quien le gusta el PRU en exceso. Para que le guste el puerreo en exceso Para que le guste el puerreo en exceso